Buenas a todos mis seguidores, aquí les estoy presentando un ómnibus que vengo transitando, la 34, es increíble la peste que hay a boca, la peste de garajos, es increíble esto y las ventanas están abiertas, pero es que está en las personas, el problema es que da un jaboncito nada más, y todo el mundo no tiene posibilidad para comprar un jabón que cueste 200 pesos ni nada por el estilo, y si no te mandan del extranjero, ¿qué vas a tener? No bañarte y levantarte, y ese suyo se va acumulando en el cuerpo, y es el mal olor que hay aquí adentro de esa guagua. Venía transitando por el túnel de línea, era la bulla que había y la escurridor del momento que hubo, esto que les estoy diciendo a ustedes, lo estoy viendo yo delante de mí y el proyecto, para que ustedes vean lo que hay dentro de este ómnibus, los cubanos estamos mal, 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 ya ustedes ven, uno arriba del otro, y no puede decir nada porque tengo un problema aquí adentro, aunque aquí la persona, aquí el mundo está estresado, la necesidad del mismo sistema, lo he dicho, pido libertad para el pueblo de Cuba, no puedo decir más nada al respecto, si pido libertad contra él, hay que tener conmigo de sí, que resuelto los derechos humanos, he terminado el respecto, señor. Recibe las noticias en tu celular, búscanos en Telegram con el nombre cubanetoficial y únete al canal, en Whatsapp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331